hola muy buenas tardes aquí quiero compartirles este vídeo un paseo por las calles de chihuahua venimos aquí por la calle doblado que a la calle doblado aquí están este de autos donde la van autos y es una placita muy padre la placita gente sentada tomando un rececito y venimos aquí cruzando la calle sexta es la calle sexta de la ciudad de chihuahua y vamos a pasar por esta calle que la ángel tríaz está este ángel tríaz la que va de de bajada y aquí está un estacionamiento allá está otra a la calle tríaz donde es la tríaz y ok les comparto poquito aquí venden una pollería donde venden pollo venden pollo más en la calle doblado venimos aquí donde hay algunos negocios que ya están por cerrar que ya es la hora ya es tarde de venden ropa ok les comparto un poquito de este de este vídeo aquí venden ropa venden ropa de todo tipo juvenil ropa muy sexy ropa muy sexy y también venimos pasando por una por la calle cuarta ok aquí vamos a pasar por donde venden ropa también aquí hay gente sentada venden trepitas muy ricas y pues como les comento ya vienen aquí cerrando las tiendas cerrando aquí las tiendas aquí venden ropa también pantaloneras entonces la calle cuarta la calle cuarta y venimos aquí por donde venden piñatas también vamos a entrar a esta tienda donde venden piñatas todo lo que son dulces ok vamos a pasar por esta tienda es una tienda donde venden comida china y venimos caminando aquí donde están muchas piñatas venden piñatas de todo ok si les gusta este vídeo compártanlo pongan like les comparto algo aquí de las calles de chihuahua y venden piñatas ok voy a entrar muchas gracias muchas gracias si les gusta este vídeo compartan denos like suscríbete a este canal gracias ya están las tiendas ya cerradas las tiendas cerradas allá venden burritos gracias suscríbete a este canal damele like gracias 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 gracias